Muy buenas tardes, nos hemos venido hasta aquí, hasta el Bar Flechas, donde actualmente estamos presenciando la presentación del nuevo espectáculo de la terremoto de Alcorcón, aquí en Palma de Mallorca. Sempiternas, siempre eternas, es aquí en Palma de Mallorca, en el Bar Flechas, será mañana día 13, viernes 13 de julio, en el Par de la Mar, a las 8 y media, desde las 8 y media hasta las 3 de la mañana. Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré.